Atento, arrancan los competidores, la partida es perfecta en la cuarta de hoy en Golden Gate Field, salta rápidamente por la parte externa de Lefret Joyce a tomar la punta, ataca por la parte central de la cancha, Silent Movis se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Big Dew, en el cuarto por dentro está el ejemplar Slandon Sermon, mientras que el uno al tordillo Boulder se ha quedado en la última colocación, el favorito Lefret Joyce está delante, Silent Movis está en el segundo a cuerpo y tres cuartos, en el tercero viene apareciendo Slandon Sermon, luego trata de movilizarse Big Dew, mientras que el uno Builder está en el último lugar, 22-1 el parcial para los primeros 400 metros, Lefret Joyce está delante, Silent Movis trata de buscarlo por la parte externa, Big Dew trata de acercarse desde el tercero, en el cuarto aparece Slandon Sermon, mientras que el uno al caballo Builder continúa en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Lefret Joyce que está escapado en punta con dos cuerpos y medio, en el segundo Silent Movis, en el tercero intenta atropellar Big Dew por la parte externa, pero que va, se escapa el cinco, el pupilo de Jonathan Wong con Catalino Martínez y les va a ganar fácilmente, de punta a punta, muy fácil, parando, ganó Lefret Joyce. Segundo Big Dew, tercero para Silent Movis, cuartos Llandon Sermon, último para el uno Builder.